Me he negado, con tus años, no has de enloquecer, y yo caí en tu trampa ilusionado, de pronto todo aquello se acabó, mandaste la promesa de adorarnos, y hundiste por creer, que aquí no llevarían jamás los años, por tu maldito amor, y tu maldito amor, y tu maldito amor, y tu maldito amor, y tu maldito amor, me logro aportar mis sentimientos, y el alma se me sigue consumiendo, por tu maldito amor, por tu maldito amor, con tu maldito amor, y tu maldito amor, y tu maldito amor, ¡Me van a extrañar! ¡Me van a extrañar! ¡Dice! ¡Levantala, ñao! ¡Por tu maldito amor! ¡Me voy a acomodar de mis sentimientos! ¡Y el alma se me sigue consumiendo! ¡Por tu maldito amor! ¡Por tu maldito amor! ¡Por tu maldito amor! ¡Está tensado, güey! ¡Suscríbete al canal!